Con el escritor y poeta René Rodríguez Soriano, son al menos 25 los dominicanos que han muerto en Estados Unidos afectados por el coronavirus. Soriano, quien residía en Houston, Texas desde 1998, murió anoche tras contraer el nuevo coronavirus. Oriundo de Constanza, René Rodríguez Soriano desarrolló una intensa labor de difusión y promoción de la cultura iberoamericana. Pero también en Nueva York se reportó la muerte de la activista dominicana Juana Siriaco al ser ingresada en un hospital del Bronx por el coronavirus. Otro dominicano muerto por el COVID-19 en Nueva York es Gary Santos de Puerto Plata, al igual que la activista Ana Marte, todos diagnosticados con la enfermedad.